Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar de Markel Fudge, un jugador procedente de Washington de 18 años, lo cual significa que tiene un gran potencial comparado con Lloyd Wade, pero con triple, y que está predestinado a ser elegido por el número 1 draft por los Boston Celtics según muchos expertos. Ahora analizaré más por qué. Este jugador mide 1,95 y tiene algo más de 2,10 de envergadura, lo cual le da una gran ventaja sobre la mayoría de jugadores, que esto no es muy frecuente, tener esta gran envergadura comparada con su altura. Esto además es uno de los puntos fuertes que tiene, justamente por eso. Otro punto fuerte que se destaca también es su gran habilidad para anotar, y su gran creación de jugadas a partir de bote. Este hombre tiene un gran dribble, y muchas jugadas, la gran mayoría de las que anota, son creadas por él, son... A partir del bote, comienza ahí a jugar, se crea una jugada, y además es que este jugador puede anotar desde el triple, desde el poste, por la entrada... Es una burrada, es un deo jugador, es un gran anotador. Ahora, ahí no acaba ahí su faceta ofensiva, también es un gran reboteador y gran pasador, lo cual le da una gran ventaja. Otra cosa que se tiene que destacar es que es un buen atleta, es decir, tiene un buen salto, tiene un buen desplazamiento lateral, ligero... Características bastante buenas, que le pueden ayudar bastante a la anotada. Además, es muy versátil este jugador, puede jugar de base y de escolta, algo que le da ventaja, porque en la actual navidad, cuanto más versátil sea, más oportunidades tiene. Si no, mira a Draymond Green, o... LeBron James, que puede jugar prácticamente cuatro posiciones. Y bueno, y por último, el último punto fuerte que voy a destacar es que tiene un buen carácter. Es decir, que puede comenzar a tirar del equipo en un momento determinado cuando diga, cuando vea, por ejemplo, que van perdiendo o cualquier cosa así. Tiene la voz de ponerse el equipo a la espada y tirar de... algo parecido a Allen Iverson, pero lo de Allen Iverson es una bestialidad. Sus puntos débiles son pocos, se lo he puesto a dos, y es que tiene que mejorar su velocidad para adaptarse al juego NBA. Es que en la NBA, los exteriores son bastante rápidos. Le va a tocar jugar contra gente tipo Damian Lillard o John Wall. Bueno, supongo que en Boston, al estar ya, ya sea a Thomas de base, ya lo pondrán de escolta, pero para defender, le tocará defender seguramente a estos. Porque para Isaiah Thomas, le cuesta defender a John Wall, debido a su tamaño. Y su último punto de vista que he puesto es que su esfuerzo defensivo. Yo creo que si se esfuerzase más en defensa, podría ser bastante mejor defensor. Además, tiene bastante potencial y su gran envergadura es una gran ventaja. Es que puede, si mejorase, podría ser un próximo, un tipo Kawailona, a ver, salvando la distancia, espero. Esa gran envergadura le puede dar muchos, muchas alegrías le puede dar. Y bueno, mi opinión sobre el jugador es que es un jugador que yo elegiría el número uno. Además, a ver, ya no solo por su juego, que a mí me gusta mucho que no juegue a eso, pero es que me recuerda mucho a Wilder. Me encanta. Es que mi Wilder es uno de mis jugadores favoritos, es muy elegante. Y pienso que este tiene algo de Wilder. Así que yo lo elegiría. Ahora, no sé si Boston lo elegiría, porque teniendo el pick uno, se hablaba de que podrían traspasarlo por Paul George. Además, Paul George les vendría muy bien. Porque así podrían cubrir el puesto de alero. Este es más pase escolta. Pero habrá que esperar hasta el día de atrás para ver qué pasa. Y irte a saberlas con inclusiones. A mí me gustaría ver a este jugador en un equipo tipo Brooklyn Nets. No, no lo vamos a ver ahí. Pero en un equipo tipo Brooklyn Nets, Lakers, 76ers. Así que no tengan grandes estrellas. Y con las que pueda jugar él más o menos libremente. Eso me gustaría bastante. Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y... Adiós.